Soy a Theodore Finch, sin etiquetas, no estoy seguro de qué hago aquí. Creo que a veces me pierdo un poco. ¿Qué estás haciendo? ¿Violette Markey? ¿Qué estás viendo? Admirándolas. ¿Normas sociales de la angustia adolescente? ¿Estás viendo a Violette Markey? Sí. ¿Por qué de repente preguntas por ella? Porque me intriga, un chico no puede hacerlo. A un chico le puede intrigar, pero que tú lo hagas es raro. Leí lo que has escrito, es bueno. Yo ya no escribo. Yo me preocupaba por todo. Cosas que parecían significativas. En realidad no eran nada. Me preocupaba la vida. Sabes que la gente te llama raro, ¿cierto? Me preocupaba lo que pasaría si me dejaba sentir de nuevo. ¿Y? ¿Qué te parece? El punto más alto de mi vida. Creía que no lo merecía. Luego, sin darme cuenta, Yo cambié. Y fue gracias a Finch. Porque me enseñó a pasear. Me enseñó que no tienes que subir una montaña para estar en la cima del mundo. ¡Guau! Muy bien. Y hasta el lugar más horrible de todos puede ser hermoso. Mientras te tomes el tiempo de ver. Ciento mil capacidades surgiendo de mí. Y que está bien perderse. Siempre y cuando puedas volver. Pero mientras lo aprendía, No logré ver algo más importante. A Finch, No vi que estaba sufriendo. Es que a veces me Quedo en blanco. Y me pongo de mal humor. Pienso muy rápido como para entender algo. Y luego, Todos. Todos mis pensamientos desaparecen. A la vez. ¿No lo sabes, Violet? Soy el raro. Soy el normal. Finch me enseñó Que hay belleza en los lugares, En los lugares más inesperados. ¡Finch! Y que hay lugares con luz Aún en tiempos muy oscuros. Y que si no existe, Tú puedes ser esa luz brillante. Con infinitas capacidades. Lo extraño infinito. ¡Finch! ¡Finch!